Policías municipales de Nezahuel Coyot lograron la detención de dos sujetos presuntamente dedicados al robo con violencia en comercios del municipio. Agentes de la Policía Vecinal de Proximidad, que patrullaban las calles de la Colonia Benito Juárez, apoyaron a un ciudadano propietario de un puesto semifijo de alimentos, quien presentaba varias lesiones en el cuerpo y señaló a los presuntos malhechores como los responsables de haberlo golpeado a fin de despojarlo de sus pertenencias y del dinero de la venta. Luego de una persecución, los oficiales detuvieron a los presuntos malhechores, quienes respondían a los nombres de Edgar N. e Israel N. en calle Paloma Negra, esquina con Gustavo Vaz, y fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Agradecemos a la denuncia ciudadana.